Vamos con los caballeros que están listos y preparados, ellos están Candela por acá Así que, ahí está Nixon, uy, 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 y este carril está Candela Le digo desde allá, Nixon, Janfi y Kevin son tres competidores que necesitan, necesitan ganar los puntos Mínimo el primero o segundo lugar entre estos tres El chamo, hay que decirlo, es el que está más sobrado porque tiene un buen colchón de puntos Pero vamos a ver qué pasa porque acá nadie quiere regalar nada Arranca en 3, 2, 1, Calle 7 Arranca señoras y señores nuevamente, la que puede ser o la que será de hecho La última competencia en Calle 7 de Panamá para alguno de estos competidores Lamentable que tengan que despedirse, pero así es el campo de batalla de Calle 7 de Panamá Se enfrentan Nixon, Janfi, Kevin y el chamo, el chamo que empieza a meter la velocidad Ray, ¿cómo ves esta competencia para los caballeros? Mira, hay varias formas de destacar estas estructuras, lo hice en el video, en el tutorial que hice esta tarde Y en esta estructura triangular, este andamio, en este andamio hay muchas formas de pasarlo Hay competidores que meten los pies primero, otros que meten un pie y después el otro Y hay otros que se contorsionan como en el caso de Nixon y el chamo y pasan por el medio de ellas Lo demás son saltos, saltos, saltos y ahí nos vamos al entrenamiento Una técnica, una verdadera técnica es en esta primera estructura que es bastante estrecha Para no decir otra cosa, estrecha, complicada Lo demás, puro salto Y así lo están demostrando por acá los competidores Janfi liderando hasta el momento Se mantiene en la primera posición Nixon, siguiéndolo muy de cerca, el chamo en el tercer lugar Y Kevin se mantiene en la cuarta posición de la competencia Importante lo que ocurra en el resultado de este enfrentamiento Daniel, un minuto y medio de la competencia Y los números siguen moviéndose Y vamos a ver, porque Janfi ahora se despega del grupo Y son 400 puntos que se podría llevar Janfi Si se mantiene de esta manera en el enfrentamiento Que hoy va a despedir a algunos de los competidores del campo de batalla Sigue avanzando, 5 campanadas Para cada uno de ellos Toma el pañuelo Janfi Toma también el pañuelo Nixon Viene metiéndole velocidad Avanza, Janfi Se acerca Da la campanada, tiene 6 Nixon también se acerca, tiene 6 Avanzando el chamo Quien la toma con calma Y atención, será 8 campanadas también Al igual que las chicas Y Janfi está sacando una ventaja sumamente importante En ese enfrentamiento Que le podría asegurar 400 puntos Porque da la campanada y sale por la última vuelta Aprieta Entonces Janfi Mientras que Nixon todavía se mantiene en segundo lugar Pero el chamo se acerca peligrosamente También se acerca Kevin Aquí se va a definir todo Nixon avanzando El chamo también Avanza Janfi Le mete velocidad al chamo Se acerca Kevin Viene regresando Se cierra la competencia Viene el chamo Viene Nixon A ver quien logra dar primero la campanada Nixon Acercándose al chamo también Y campanada Transición para el chamo Y el último lugar Es para Kevin Janfi Suma los 400 puntos Daniel Y esto se acaba de complicar En el punto de partida Porque este segundo hit masculino Arranca en Tres Dos Uno Calle 7 Bienvenidos a la etapa verde Así se pelea Así se guerrea Cada punto Dentro del campo de batalla Como vimos a las chicas Hasta lo último Tratando de vencer Tratando de sacar Esos puntos que la pueden colocar En los primeros lugares Nio Avanzando en el primer lugar El lobo Y el señor Jan Modelo En los últimos lugares Bajo la mirada pendiente De los demás competidores caballeros A ver Que se está jugando acá Que está pasando Saludos para el gran lugar Que está por acá En el campo de batalla Avanzando Nio Comanda la competencia Al igual que el señor Calimor Ahí está Nio Da la campanada Recibe cinco segundos De retención Al parecer No metió los dos pies Seguramente Dentro de alguna De las estructuras Que es la regla Que hay dentro De este circuito Nio avanzando Bajo la mirada pendiente Y fría Del señor Kevin Que depende De lo que pasa En esta prueba También pendiente De lo que hacen En estos kits El señor Nixon Que también Tiene que hacer el trabajo Señor Rey Usted estuvo cerca De los jueces Que hablaba con ellos Que le dijeron Porque fue la retención Confirmado Nio de Chilibre Pone un solo pie Dentro de la estructura Triangular Cuando la regla Lo dice claramente Son dos pies Dentro de la estructura Bueno Ahí está Gracias Señor Rey Por confirmar La información Por acá Viene Lobo Avanzando Ahora es El señor Jan Modelo El que está A un paso Del señor Nio Y lo marca Por delante Ahora Jan Acá toman El pañuelo Prácticamente A la par La mirada Concentrada Veíamos hace un momento Al señor Nixon Quegara Capitán Del equipo amarillo Ahora Lobo Toma el primer lugar Se han estado Turnando Los competidores Jan Franco Adames Viendo todo Lo que pasa Desde la barrera Cinco campanadas Que se juega acá Que estrategia Hay dentro De esto Los dos rojos Quieren pelear Para llegar Al primer lugar Vamos a ver Porque cuando decidieron Apretar los caballos Han hecho el trabajo Tanto el Lobo Como el señor Jan Modelo Nio Da la campanada Ahora Jan Aprieta Para despegarse Del Lobo Jan Modelo Con el pañuelo Jan Modelo Saca una ventaja Importantísima Al parecer Se va a quedar Con los 400 puntos El Lobo Le baja Sale Jan Por su última vuelta Sale Lobete También Por su última vuelta Nio Llegando A la estructura Donde hay que colocar Los dos pies dentro Nio Da la campanada Sale por su última vuelta Si quiere hacer algo Tendría que enviarle Un Envión Por acá De velocidad Vamos a ver Nio Jan Modelo Llega Cumple con el circuito De la octava campanada Y se coloca En el primer lugar El Lobo Mira hacia atrás Da la vuelta Segundo lugar Para el Lobo Y el tercer lugar Para el señor Brian Que llega Con el octavo pañuelo Apretó Brian Al principio Pero no le alcanzó Porque iba Porque iba con dos competidores Que le metieron Velocidad Vinieron de menos A más Y el señor Gallimore Queda en la cuarta Posición Que tarde La que estamos teniendo Y atención Porque los Caballeros Está muy cerrado Y abajo En la tabla De posiciones Todo puede pasar No le alcanzar No le alcanzó No le alcanzó No le alcanzó